Siga siendo feliz por siempre jamás Nunca caen Mundos mágicos crear Siempre juntos al jugar Un mundo infantil Donde todo es sutil Donde el sol siempre brilla Y la pena se olvida Castillos de fantasía Días de nuestra alegría Bailes en la pradera Viviendo sin espera Castillos de fantasía Días llenos de alegría Bailes en la pradera Viviendo sin espera Vamos a correr No hay nada que temer Cada día es un placer Mil colores en el ser Un mundo infantil Donde todo es sutil Donde el sol siempre brilla Y la pena se olvida Castillos de fantasía Días llenos de alegría Música Vamos a correr No hay nada que temer Cada día es un placer Cada día es un placer Mil colores en el ser Un mundo infantil Donde todo es sutil Donde el sol siempre brilla Y la pena se olvida Música 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 Música